¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No ha hecho pato! ¡¿Qué hacen que vello? ¡Ha seguido a la negra charla? ¡Nos han estafado el cabello! ¡Nos han estafado el cabello! ¡No te sientan, al chaval! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Nos ha insultado el efecto de la broma! ¡Agí! ¡La primera vez te deja estar! ¡Sí! ¡Estro, se ha tirado la máquina! ¡mmm! ¡Vamos! Pedro... 4. 4. Carea... 2. ¡Venga! 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 ¡Abajo! ¡Venga! ¡Pero acá no! ¡Pero ayúdate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya lo llevamos! ¡A poner Remañón! ¡Venga! 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 ¡Lo he! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Espalad un salano ¡Vamos! Pip Bam El abuelo El abuelo El abuelo ¡No, no, no!